Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Turujigol. No olvides suscribirse a nuestro canal de YouTube para que seas el primero en recibir notificación cuando subamos un video. En Instagram síguenos como arroba.djturjigol y en Facebook como Diego Fernando Trujillo. Bueno, se debía venir, lo sabíamos, ya todo el mundo sabe el resultado para el Deportivo Cali cuando juega. Se ha jugado el Clásico Vallecaucano, unos 40 mil espectadores en el Estadio San Fernandino para un partido Deportivo Cali 0 América 1 que lo regaló todo, todo, Mayer Candelo. ¿Otra derrota más del Cali? Echemos la culpa a alguien, a Mayer Candelo. Y se tiene que ir del Cali hoy mismo si tiene dignidad del señor Mayer Candelo. La hinchada verde no aguantamos más, derrotas, resultados nefastos, fútbol pocón pocón y nada. Y le voy a decir por qué perder el partido Mayer Candelo. Primero, tiene que ser el pecado más grande del mundo que haya hecho el jugador Camargo para no meterlo en la lista de jugadores convocados. Camargo es mejor que Robles, mejor que el chico Castro que llegó, Fabri Castro, pocón pocón, flojito, flojito. Kevin Salazar irresponsablemente como Teo se hace expulsar. Pero tiene que ser un pecado muy grande el que haya cometido Camargo para no meterlo en la lista de jugadores convocados. Y para que jugadores como Robles, que no tiene sangre en las venas, no tiene sangre para correr, este titular, nefasto Robles. Mayer, el partido lo perdió usted. Uno, por ir a defenderse. O sea, un equipo que necesita sumar puntos porque estamos en la cola, va a defenderse ante América jugando con un delantero, con Ángelo Rodríguez. Que Ángelo puede ser que la está rompiendo ahora, pero solo no los va a hacer. No los va a hacer. Y equipo que llega a defenderse termina perdiendo. Otro error de Mayer Candelo. Otro error. Yo no sé a quién le ha ganado este chico Daniel Luna, pero qué falta de sangre le falta a ese chico. Qué falta de ganas. Juega con una pereza, con una anemia, con una prepotencia en la cancha. Arrogante. O sea, ¿cómo pretendemos que el Cali salga de la olla cuando un chico, Daniel Luna, que no le ha ganado a nadie, es el 10 del Cali? Es el 10 del Cali. Y no hay más. Se acaban los 10 del Cali. ¿Por qué pierde el partido Mayer Candelo? Por los cambios. Por los cambios. Mete a Aldair Gutiérrez. Hizo un cambio a Aldair Gutiérrez. O sea, no entiendo. Mayer Candelo está nublado al igual como lo estaba Dudamel cuando dirigía el equipo del blanco. Ya se fue a Dudamel, déjame un empazo. Pero mal, Mayer, mal. Tienes dos asistentes técnicos. ¿Y qué están haciendo en el Cali entonces, hermano? Primero, ¿ah? Ahora, Humberto Acevedo regala el primer gol que afortunadamente lo invalida. Y el segundo, todo es de Humberto Acevedo. No tenemos ni arquero, volante de marca. No tenemos creación, no tenemos laterales. Y de pronto salvo a Ángelo por el esfuerzo. Y salvo hoy a Mera y a Burdizo, que fueron los únicos que se colocaron las botas en la cancha. Sacaron pelotas, rebotas, rechazaron bolas. Lásimosamente, Quintana le gana a Mera en el cabezazo del gol del América. Pero el duelo Mera y Burdizo ante los delanteros de América lo estaba ganando Mera y Burdizo. Que eran los más destacados del Cali. Eran los más destacados del Cali. Pero, un técnico sin experiencia como Mayer Candelo. Hombre, por Dios. Es que, como hincha lo digo, y ustedes piensen en casa. O sea, piensen en casa. Necesitamos ganar. ¿Cómo se le ocurre ir al Pascual a defenderse? Bueno, 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 bueno. Teníamos miedo de que nos fueran a golear. Listo. Se perdió 1-0. Decente, ¿no? Pero, hermano. O sea, no hay nómina, no hay técnico, no hay nada, no hay arquero. ¿Para dónde vamos con este Deportivo Cali? Si tiene dignidad el señor Mayer Candelo, renuncie. No pudo con el Cali y renuncie de una vez a Aldair Gutiérrez y renuncie de una vez Robles. Ah, y otra cosa. El partido lo pierde Mayer Candelo por prepotente, por creer que un chico Ramírez, que apenas llega, no le ha ganado a nadie, esté por encima de Camargo. Ese chico podrá ser un gran volante de marca dos, tres años. Pero meterlo en un clásico, donde se ve que este chico entra a la cancha, entra con miedo, con timidez. Entra y no sabe qué es lo que está haciendo en la cancha. Por Dios, ¿cómo pretendés meter a un pelado Ramírez a jugar ante América a solucionarte el partido? Pero lo de Luna sí es decepcionante. Aldair Gutiérrez regresó hoy, decepcionante. Robles, Camina, Camina, Luna, Luna. Ese es el 10, ese es el 10, el futuro 10 del Cali. La foquita Velasco ha bajado mucho de nivel, no lo he vuelto a ver como sus últimos partidos. Luchador, encarador. Bueno, también hay que reconocer que está solo. Destaco que el Cali sacó el 0-0 el primer tiempo con 10 jugadores. Por la irresponsabilidad de Kevin Salazar. Oiga, qué irresponsables son estos jugadores del Deportivo Cali. Por Dios, qué irresponsable. Están nublados en todos los sentidos. No están concentrados. Increíble que el Cali en 90 minutos haya llegado dos veces a la cancha. El arquero de América era un espectador más. Un equipo así no ha llegado a ningún lado. Un equipo que apenas llega dos veces a la cancha. Así que Cali fue a defenderse. Humberto Acevedo quemando tiempo, por Dios. Cuando como que no cae en cuenta que estamos en la cola y estamos puntos de a tres puntos sumar para salirte a ese hoyo de esa vergonzosa posición en la que estamos desde hace meses. Pero renuncie, señor Mayer Candelo, no más. Renuncie a Leir Gutiérrez. Renuncie a Robles. Humberto Acevedo no más. Humberto Acevedo no aprovechó la vida de oportunidades. Se le presentó la oportunidad a Humberto Acevedo y les aprovechó. Ojo que el primer cual que aluna en la América, le anulan a la América. Lo regaló todo entre Acevedo y Mafla. No más Mafla, por Dios. No más. La verdad que da vergüenza. Ya uno sabe qué resultado le va a llegar al Cali. O es un empate, una derrota. Hoy jugando mal. Jugando a defenderse. Donde sale figura mera y burdizo. Porque están logrando el objetivo que era el 0-0. Pero quedo con dolor de hincha, con una impotencia, con rabia. Por usted, señor Mayer Candelo, por cabeciduro. Ahí se le ve lo inexperto. La falta de experiencia para dirigir un equipo como el Cali, hermano. No puedes ir al Pascual a defenderte, por Dios. A jugar con un delantero. Para mí, para mi concepto. ¿Ustedes qué opinan? O el Cali debía irse a defender en el Pascual o a atacar. O arriesgue. La vida es de riesgos. La vida es de arriesgar a qué conseguimos. Pero a defenderse. A defenderse. Para que al final le hagan un gol y perdamos. ¿Qué es eso, por Dios? Tengo una impotencia, una rabia. La verdad es que me da soberbia. Yo no estaba contento con el 0-0. Yo quería ganar. Ganar. Pero no se jugó bien. No recupera bien. Insisto. Ese chico Ramírez puede ser un gran volante de marca. Pero no está para el Cali. Y menos en este momento tan duro. Robles no más. ¿Y Camargo? ¿Cuál es el pecado más grande que comitió Camargo? Que lo tiene borrado Mayer Candelo. Bueno, un abrazo para todos. Perdimos Antiamérica de Cali. Con la temática de Mayer Candelo defenderse. Pero salió con una derrota. Por culpa de sus estrategias chimbas. Terrible. Terrible. Terrible, terrible, terrible. La de Mayer Candelo. Un abrazo para todos. Chao. Y para los hinchas del Deportivo Cali. Que quieran pertenecer a un grupo de Coaxa. Solo de hinchas del Cali. Aquí les dejo este Coaxa. Me agregan los que quieran hacer partícipe de este Coaxa. Solamente hinchas del Cali. Para debatir temas, polémica, noticias del Deportivo Cali. Me pueden escribir. Y yo los agrego con mucho gusto. Solamente hinchas del Deportivo Cali. Que quieran pertenecer al grupo de Coaxa. De hinchas del glorioso Deportivo Cali. ¡Elovenis! De hinchas delinforme. ¡Gracias! Me videos.